¿Cómo andan chicos? Bienvenido, bienvenido Víctor. Muy bien. Yo le digo bienvenido, ya los vimos, pero es el primer día que viene. Hoy con el otoño llegamos. Llegaron con el otoño. ¿Cómo andan ustedes? Trajimos frío. ¿Edgardo? Trajimos frías, trajo frío. Está copetudo este año. Sí, copetudo. Sí, sí, vino a competir. Estoy despeinado. Y es el tiempo. Pero es la onda ahora, me parece. Muy bien. ¿Qué pasó el miércoles pasado que me fallaron? No, sí, vinimos el miércoles. Ah, vinieron. No estaba esperando que llegue con... ¿Y usted qué hace con el teléfono en la mano? Estamos transmitiendo en vivo a través de eskenes.teatro. Y bueno, por ahí pueden interactuar con nosotros. Ah, está bueno eso. Y también pedirnos cosas, cambio de look, saludos especiales. Hola gente. Sorteo. Está bueno esto de transmitir por las redes. Yo todavía no me acostumbro mucho, pero bueno, está buenísimo. Bien, con toda la tecnología vinieron. Así es. Los chicos de Eskenes, para dejarlo ponerle un segundo nombre, los chicos de Eskenes van a acompañarnos todo este año, si Dios quiere, con toda la información cultural y también con la información de lo que ellos están ahí desarrollando a pleno, que son los talleres de teatro y un montón de actividades y de obras, no solo aquí en Corrientes, sino en Resistencia. Ellos andan de gira siempre por el interior también. Así que un placer tenerlos hoy aquí. ¿Cómo arrancó el año? ¿Cómo arrancó el año este año? De lleno. Desde febrero estamos con los talleres de teatro para niños, adolescentes y adultos ahí en Rioja 1078, arrancando con todo. Bien. Los primeros dos meses... Cuando decís ahí en Rioja, en Rioja hay qué? Rioja, Caza y San Martín. En Rioja y Caza y San Martín. Estoy perdido. ¿Qué hay ahí? Está la... no sé si puedo decir... Sí, díganlo. Hay una farmacia en la esquina, viniendo hacia Irigoyen, tenemos una casa más de turismo al lado. Al lado. ¿La dirección exacta quién se la acuerda? La Rioja 1078. 1078. Así es. ¿Y ahí están los talleres? Ahí estamos todos con los talleres de teatro de niños, adolescentes y adultos. Bien. Estos primeros dos meses, nosotros arrancamos en febrero, así que estos dos primeros meses hicimos clases de integración absolutamente con todos los niveles, tanto niveles avanzados, intermedios como iniciales, y lo mismo hicimos con los chicos adolescentes. No así con el caso de niños, porque son dos grupos, están los niños muy chiquitines, que son de cuatro años, y después están los de siete años. ¿Desde cuatro años ya pueden ir a clases de teatro? Ya pueden, a través del juego, ahí... Claro, mucho juego. Más juego que otra cosa. ¿Adulto se considera a partir de qué edad? A partir de los 19 años ya sos considerado adulto para el Eneco que... Me agresía. ¿Por qué? No, y le dije, vino completo a nadie. A ver, David, tenemos imágenes para que los chicos nos vayan contando, porque tiene que ver con esto que ellos nos están haciendo mención, tiene que ver con los talleres de teatro, el otro que nos para de transmitir. Esto es. A ver, cuéntenme un poquito. Ahí están haciendo una clase de objetos, o sea, están tratando, están manipulando el objeto los chicos. Ajá. Este es clase de adolescentes. Son más grandecitos. Puntos de apoyo, se llama este grupo. ¿Mucha expresión corporal? Es mucha, mucha expresión corporal, sobre todo estos dos primeros meses, como te decía antes, donde los chicos se están empezando a adaptar a este nuevo ritmo a través de teatro, porque tengamos en cuenta que algunos pasaron de niveles, entonces tienen que integrarse con los nuevos. Hay chicos que están empezando y no tienen todavía ni idea de lo que es hacer teatro y se los integra con el grupo para que conozcan y vivan ya el teatro desde el inicio. ¿Es todo ahí en un salón o vi ahí también, hacen actividades al aire libre cuando se puede? Sí, eso fue la primer clase abierta en el Parque Cambacuá. La replicamos el año pasado, este año también hicimos lo mismo. Bien. Ahí es una clase abierta. Ahí lo veo. Donde se sortearon tres cupones para clases absolutamente gratis durante todo el mes. Para niños, adolescentes y adultos. Así que también podés participar en las redes sociales si te querés ganar una clase de teatro. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? Díganme. A esquene.teatros y comentá a las redes sociales en las que está haciendo Víctor ahora, en las que está comentando ahí. Ah, bien. Ya pueden participar. Ya pueden participar. Buenísimo. Avanzamos con las placas, David. Vamos a otra. Ahora, porque no solo son... Es un salón muy... Es grande, vemos. Son todas las comodidades. Tenemos cochera, aire acondicionado, servicio de cafetería para nuestros alumnos. Bien. Sí, ahí estoy viendo qué cantidad de cosas hicieron el año pasado. Muchísimo. Y este año van a duplicar, ¿no? Y este año se viene con todo, se viene el mes de corriente con todo, así que estamos por lanzar dentro de poco una convocatoria a actores o idóneos en artes escénicas para que nos acompañen para la primer muestra que va a ser el elenco Esquene, el grupo Esquene, el teatro, frente a las escaleras del Teatro Vera, hasta la calle B25 de Mayo, donde vamos a hacer una intervención artística, donde vamos a hacer un recorrido histórico de los mejores momentos que tuvo Corrientes. No vamos a tomar del 480 de alo, porque es muchísimo tiempo. No, los más sobresalientes. La Belle Epoch, sí, vamos a... Uh, hay un vestuario importante por ahí. Un vestuario importante donde vamos a trabajar mucho cuerpo. Bien. Y vamos a hacer de cuenta ese día que estamos dentro de un cine, o sea, de una película. Pero antes, antes de esa muestra que va a ser callejera, de esa intervención teatral en la calle, vamos a tener el primer festival inclusivo de Corrientes, que va a ser en el Parque Cambacuá, organizado desde la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Y la verdad que va a ser una movida muy importante para mostrar artísticamente qué es lo que hacen todos los institutos inclusivos. Los institutos, estamos hablando de atención a la diversidad, para hipoacúsicos, sordos, disminuidos visuales, chicos con capacidades diferentes o discapacitados, como se les dice ahora nuevamente, donde a todos se los va a integrar en una sola muestra artística, en una sola presentación. Qué interesante eso. ¿Eso cuándo va a ser eso? Eso va a ser el... 26 de abril. 26 de abril. Bueno, la muestra frente a la escalinata de Teatro Vera va a ser el 2 de mayo. Bien, hay tiempo todavía para promocionarse. Vayan haciendo plaquitas, cosas así para ir contando. Convocatoria porque seguramente la gente se va a empezar a enterar de esta convocatoria ya para que estén al tanto de que el elenco Xkené va a estar haciendo una movida muy grande, cultural, frente a la escalinata de Teatro Vera y el primer festival inclusivo ahí en el Parque Campagua. Bien. Avanzamos, David, porque yo sé que hay que agradecer. Ellos pueden llevar adelante todo esto, gracias a auspiciantes y a ver, ahí están los niveles, recordámelos. Sí, los jueves de 21 a 23 horas, Teatro para Adultos, los sábados de las 15, 30, hasta las 17, 30, tenemos integración de adolescentes y infantil desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía ahí en Rioja, 10, 7, 8, planta baja. Te podés comunicar a los teléfonos que figuran en pantalla, 379-501-2765, 379-501-2766. Agradecemos mucho la colaboración de Previsora del Paraná y el Hotel Confianza. El Hotel Confianza acompañado y Previsora. Son importantes para aquellos afiliados, tanto del 10% como del 20% y la inscripción totalmente gratuita. Bien. Porque somos bonachones. Están buenos este año. Gracias por la placa, David. Sácame ya porque Previsora y Confianza no invierten en este programa. No, son amigos. Bien. ¿Qué es esto? A ver, con quién me... Damos a la... Se viene el primer ciclo teatral organizado desde Cultura Corrientes y también con el apoyo del municipio. Estamos hablando de... Damos sala a la apertura de todas las salas independientes de la ciudad de Corrientes y vamos a estar presente con el grupo de teatro Recreo, que nos pueden encontrar así también en Instagram como arroba recreo.teatro, con fragmentos de la obra Muertos de Risa. Es una obra que ya viene hace dos años presentándose y vamos a estar en el flotante. Es la única sala de teatro flotante que hay en Latinoamérica y vamos a estar allí en el puerto de la ciudad de Corrientes. Si no la conoces, te invitamos a que la conozcas al Centro Cultural Siete Corrientes. Y en el último piso, en el segundo piso de ese barco cultural, está la sala de teatro totalmente equipada donde vamos a estar presentando el 30 de marzo en combinación con un espectáculo de danza Muertos de Risa del grupo Recreo. Bien, es un lindo lugar ese. Es un muy lindo lugar y esta obra en particular son fragmentos, pero es una obra entera que si bien la palabra se llama Muertos de Risa, tiene algo de comedia, como un policial negro también, un género. Le está pisando los talones, grito adolescente, así que Muertos de Risa se viene con todo este año. Ajá, bien. Ahí tenemos fragmentos de esta obra. Esa escena es muy bonita. Tienen que disfrutar en el ciclo Damos Sala que comienza el 30 de marzo de 17 a 23 horas. Bien, gracias David por las imágenes. Chicos, qué lindo tenerlos este año y qué bueno que se vengan con todo con los talleres. Me interesa ir viendo cosas de los chicos, de los más chiquitos. Sí, vamos a traer. Ir viendo, ahí vuelve a recordarme David. David para mí que tiene algún arreglo ahí con la gente de previsora y de confianza. Ahí está perfecta, las placas se entienden bien. Súmense a... Ahí es lindo, es bueno hacer teatro. Yo el año pasado... Esperamos la impulsión del señor José Felo Ayala. No, este año sí. Sí, sí, este año les dije que sí. Este año lo esperamos a Felo Ayala ahí haciendo... Tiene un protagónico además. Tiene un protagónico ahí. Así como tuvimos el debut de varios comunicadores y periodistas del medio, esperamos que, bueno... Pero estos son inexpertos, yo tengo tres años de teatro encima. Ah, bueno. Entonces hay que mostrar. Teatro universitario. Vos vas directamente a avanzado. No, no, yo... De iniciar, intermedio, avanzado. Tenemos que negociar la cartelera. O sea... El nombre, claro. Claro. Mi nombre tiene que estar arriba y el elenco... Te ponemos con todos los brillos y estrellas. Bueno, me sonó raro eso, pero... Me sonó raro, pero bueno. Chicos, ¿quedó algo por agregar? Nada, invitarlos a todos a que hagan teatro, que vayan a aprobar una clase gratuita a La Rioja 1078, los jueves para adultos, los sábados a la mañana para niños y a la tarde para adolescentes. Y cualquier consulta y sorteos y cualquier promoción a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, es kene.teatro. Muy bien, Víctor. Edgardo, qué lindo tenerte. Muchas gracias. Arreglamos, coordinamos los miércoles para que vos puedas venir. Genial, muchas gracias. Así que no tenés excusa, no podés faltar. Y acá me voy volando a ensayo. Ah, ensayo ya. Bien, y a cuidar el copete. El hopo. El hopo. Un gusto tenerte acá también. Muchas gracias, Fer. Qué lindo arrancar el día con ellos, con buena energía, porque traen buena energía. Y un poco, mirá, con el celular, increíble, transmitiendo.